Más información www.mesmerism.info Con ahí en esta yegua, señores, gírenla nomás. Ella viene siendo la sirena a partir de dos coronas, está pasando aquí por el sonido. Una yegua muy bien trabajada, señores, muy delgadita, muy en venta. 10 segundos para que este compromiso se cumpla y, como dijeron, se vinieron, señores. Se va cumpliendo el compromiso entre 100 tancardas. ¡Aguas, aguas! Se atraviesa el Jordi Pega, muy en segundo lugar, señores. Luego, luego se le nota, fecha de otro material. Esta yegua, pa' su dueño, no es cualquier animal. La compraron nuevecita, y es la chifle de Fabián. Una yegua colorada, nos salva con un lucero, con los dos brazos abiertos, la botranca recibieron. Nada más, nada más por sus hechuras, es la señora cero. Este negocio a su dueño, por bastante le conmino. Primero llegó a su rancho, y luego agarró camino. Son los pueblos del Bajío, gran cuna de las carreras.